Sí, la indignación de los padres con cuadernillos, cuadernos, libros que están apareciendo dice el gobierno de la provincia de Buenos Aires en las bibliotecas pero en realidad muchos padres denuncian que se los entregan a los chicos de un Martín Fierro Gay ¿Cómo? Un Martín Fierro Gay ahora apareció Martín Fierro Gay Dios mío Una frase, voy a leer porque la verdad el Martín Fierro Gay es una cosa impresentable El cielo entero en mi culo Yo me saqué las espuelas, yo no quise aguardar más, yo quise darle una sorba Al locutor dáselo, Edu Yo me lo empecé a atracar, conocí la libertad Es una cosa Mis hermanes sean unides Sí, sí, sí Hay que leerlo así con... Ahora, ahora sí No te voy a explicar yo La delicia de tenerlo Mamma mia El Martín Fierro Gay Entero adentro de mí El Martín Fierro Gay Su poronga un paradiso No, no, no Eso es para el locutor, no para el gaucho Bueno, ese es el locutor gaucho Me lo hizo ver a Dios Y agradecerle el favor Por haberme hecho nacer Para sentir el placer De ser amado en deberas Y de en deberas clavado A Jesús A Jesús Que maravilla Es honro el cristiano macho Si se pone de rodillas Mamma mia Te das cuenta María Son unos degenerados Te das cuenta Yo tenía razón Son unos degenerados Estoy viendo otra parte Gracias.